hoy les presentamos bebé milo se escapa de pueblo chocolate hola estás viendo este vídeo desde tu móvil o tablet recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos es gratuito pero también recuerda que debes activar la campanita y en opciones elegir la que dice todas porque si no no sabrás cuando subo un nuevo vídeo ahora sí que comience la diversión no tengo sueño pero nadie apagó las luces con razón se veía tanto a ver voy a apagar esta luz o no me puedo dormir está 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 ahora sí voy a dormir un ratito ahí está si es de noche o no 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 voy a seguir durmiendo yo pensé que era más tarde a ver qué sueño no mentira mentira no tengo sueño no sé qué me pasa o con y pandy hasta con y pandy está durmiendo miren está durmiendo con y pandy están todos durmiendo papi está durmiendo está todo prendido porque papi deja todas las luces prendidas no entiendo después viene un montón de luz y me dice eso es tu culpa porque está con la computadora está retarde y eso gasta mucha luz y no sé qué y todo eso está ahí está bien oscuro ahí está aunque no quiero que esté tan oscuro porque después voy a tener miedo ya sé ya sé voy a agarrar ya sé lo que voy a hacer voy a agarrar mi resortera y voy a ir para afuera a cazar no a cazar no porque no me gusta cazar pero no sé voy a tirarle con la resortera a los árboles así a ver si puedo si puedo agarrar hojas y cosas así ahí está hecho a la resortera algunas antorchas porque de noche un poquito de comida ahí está esto por acá está por acá y esto acá está bien voy a pagar esto pero que no se entere papi ir por acá silencio voy a apagar la luz silencio quién anda por ahí qué vamos a entrar por acá casi me ve bebé milo sos vos entonces está durmiendo pensé que estaba despierto no se dio cuenta no le digan nada papi eh no le digan por favor eh a ver voy a tener que a ver si puedo romper esto sin hacer mucho ruido ahí está no dijo nada ahí está ahí está bien silencio y ahora cómo baja cómo bajo por acá uy voy a tener que pegar a ver acá acá ahí me golpeé oh bueno no tengo que hacer mucho ruido tengo que ir despacio oh dejé la bueno después voy a arreglar eso corre corre voy a ir a buscar a Vita oh la noche es muy terrorífica hay cosas raras y eso qué es oh no qué es eso oh no 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 tengo miedo pero bueno quiero vivir aventuras también no quiero estar encerrado en mi casa oh se ve todo muy distinto de noche a ver veo por acá igual por los dos voy a ahorrar mi resortera a ver voy a eliminar un poquito no sé qué era eso no sé si me meto al bosque me meto al bosque tú qué dices me meto al bosque no 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 es muy peligroso esto es peligroso eh oh qué era eso no corre 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 hola ahí está ah es un chanchito ah eres tú chanchito pensé que eras un bicho un bicho feo oh pero ya dentro del bosque ten cuidado porque había algo medio extraño yo que tú no entro más ahí porque te van a comer a ver voy a ir a buscar a Vita espero que que se que se dé cuenta que estoy llamándolo a ver hola hola esta parte no pasar imagínense pase bajo su propia responsabilidad imagínense si paso de noche no 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 es peligroso pasar de día imagínense de noche no no por la duda no ah menos mal que aquí hay botes hola señor árbol apriamos vamos para allá ahí está ahí va bien 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 voy a apagar la luz antes que se enteren los papás de Vita no se tienen que dar cuenta hola que paso hola que se me rompió el bote que pasa uy no voy a gritar tanto aquí a ver a ver a ver a ver si está por aquí a ver por donde está la habitación de Vita por acá acá por el costado ah que no veo nada que pasa ahí está ahí a ver si puedo pegarle con esto a ver Vita Vita pero que pasa Vita mamá yo aquí estoy robando otra vez shh que te calles vete que te calles vete ladrón shh que te calles vete aquí ladrón se piensa que soy el ladrón ay no pero que no que estás que van a ser vas a robarme la computadora esta vez ay dios no silencio no digan nada que se van a pensar que soy el ladrón ¿dónde estás? ¿es tú? toma oh ya está me ha roto la ventana pero que ¿qué hace? ¿qué hace? no se dio cuenta no se dio cuenta que soy yo Vita mmm pac pum no pero otro ladrón ¿dónde estás? hola es que es tu asesino ¿dónde está? Vita Vita no 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 tú espera te termino shh silencio cállate que no grites niño rata ven 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 para aquí ven para aquí ven escucha escucha me he escapado de casa ¿qué? me he escapado de casa ¿cómo es que te vas a escapado? ¿pero qué dices? ¿no viste? te estaba tirando piedras aquí en el vidrio que está aquí y no se rompe con nada ah a mí me pareció que vino de frente no no ese vidrio es muy duro te recomiendo comprar muchos de esos ah pues bueno ven 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 ¿a dónde vas? hola 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 igual ese vidrio da al placar que dice con razón escucha escucha ven 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 ¿qué? 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 ¿qué haces aquí anoche? ¿quieres vivir aventuras? ¿qué? ¿de noche? pero papi no me deja sí 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 te tiene que dejar no importa tú dile que te vas a dormir y te escapas eh pero ya le dije que me voy a dormir no importa espera espera quédate aquí quédate aquí sí a ver a ver espera eh papi llámate al ladrón voy a mi habitación estoy subiendo por la escalera ya estoy en mi habitación me voy a dormir chau bien 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 te has escapado bien ven 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 ¿quieres vivir aventuras? sí quiero muchas aves ahora pero ten cuidado toma toma esto tranquilo mira lo que tengo sí hola no mate no lo mates perdón ¿qué haces? justo apunté para ahí bueno yo yo quiero quiero ir para el lado del campo para allá para el campo ¿para allá? sí el campo de ¿para estar a casa del tío Walkie? claro el campo de los embrujos ¿lo conoces? hola hola pero estás jugando compañero vamos 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 agarra el bote sí vamos ahí está aquí te podemos hablar bien ¿no? sí no tanto porque cuidado cuidado que nos chocamos guarda ven ven por aquí ven por aquí ven por aquí espera yo voy yo voy ¿para dónde estás? ya voy ahí está espera qué tonto ¿qué dices? ¿para qué tonto? ahí está bueno casi podemos hablar un poquito más fuerte pero ten cuidado guarda 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 ¿qué? guarda ven 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 que no te vea que no te vea amiguita porque amiguita le va a decir a papi pero ¿no le pediste permiso a tu papi? ¿qué no? ¿cómo le voy a pedir permiso a mi papi para salir de noche? ven 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 yo tampoco le pedí permiso a mi papi hola ¿qué me vas a dejar solo? creo que sí porque no quiero que me castigue oh no pero vita qué malo eres pero no quiero que me castigue pero me miro bueno ve tú solo después cuéntame mañana en el colegio ¿sí? oh qué malo ¿qué es este vita? no sé ¿por qué es así? yo voy a avanzar por acá oh me dejó solo bueno no importa yo soy un hombre y voy a vivir aventuras vamos por aquí a ver tendría que a ver es que si me ve el tío walkie me puede delatar también tú gatito no me delates por favor que papi me va a retar si sabe que se se entera y ustedes suscriptores tampoco me delaten por favor se los pido no me delaten porque si no papi me va a retar y no me va a dejar salir nunca más así que voy a ir por acá ahí está para atrás está el valle de los embrujos por ahí atrás voy a pasar por aquí espero que el tío walkie no se dé cuenta a ver voy a pasar por aquí ahí está vamos bien, bien, bien he pasado hola 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 qué linda que fue la noche ¿eh? ¿qué fue eso? bebe milo salí, salí, salí salí del agua pero si no sabes nadar compañero ¿qué haces acá compañero? oh no no, no soy bebe milo no yo soy ¿le pediste permiso a tu papá? yo soy bebe otro yo bebe milo te conozco te conozco desde que naciste pero sí ¿qué haces acá? te venía a traer esto un pedazo de madera ah, gracias para el rush mirá sí vamos, vamos, vamos ¿qué haces? vamos tío walkie un rush nocturno ¿qué pasa? ¿haces brisely? sí, mirá mirá, mirá tengo practicando hace mucho a ver vamos, vamos, vamos wow qué bien que haces brisely sí qué nivel y todo legal obviamente sí, eres muy legit sí, totalmente pero ¿qué haces acá bebecito milo? si no se puede estar acá nada venía tenía que buscar un 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 ¿qué? no estarás yendo al valle del embrujamiento y de la muerte, ¿no? no, no, no estaba yendo las estrellas sí, eso las estrellas no, no, no yo no puedo tener armas ¿qué haces? ¿por qué? stop ¿qué haces? ve a dormir no no quiero eso ve a dormir ve a dormir tranquilo que yo voy a mirar las estrellas y después me voy para casa ¿sí? bueno, yo me quedo practicando un poco de puente acá y después me voy, dale sí, pero escucha no le digas a papi, ¿sí? ah, ¿no le pediste permiso a tu papá? sí, sí, le pedí permiso pero él no sabía que iba a pasar por acá y me dijo el otro día tenés cuidado con el tío walkie de ir a la casa y todo eso ¿por qué? no sé si yo soy más bueno que el pan no sé, la verdad no sé bueno, eh, tío walkie ¿qué, qué? ve a tu casa chau bueno, bueno voy con un puente ese en mi casa chau hola, menos mal menos mal que no se dio cuenta que me venía para acá vamos, corre, corre hola corre, 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 corre ahí está sí, 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 sí este es el valle de los embrujamientos hola sí, sí, es por aquí tiene que ser por acá sí y dicen que hay cosas muy lindas hola, ¿y esto qué es? final del camino hola por aquí está el valle de los embrujamientos sí dicen que por acá aparecen cosas muy muy guays para ver y que hay aventuras muy, muy grandes y todo eso pero por dónde voy a sacar voy a sacar esto ¿eso qué es? un caballo oh, ese caballo tiene algo en los ojos me mira oh, no, no, no hay que tener mucho cuidado aquí, eh hay que tener mucho cuidado a ver vengo por acá ¿eso qué es? ¿ven? hay cosas raras aquí mira hay como una luciérnaga que sube y baja no sé qué le pasa oh hay que tener cuidado a ver para allá también hay que tener mucho cuidado, eh porque si quizás hola 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 ¿qué pasó? ¿qué es esto? oh, no, no, no ahora no puedo subir a ver voy a tratar de poner una escalera oh, no, no a ver si puedo poner una escalera aquí ahí no que no me alcanza oh, no, no pensé que me alcanzaba oh, no, no esto no voy a poder subir ay, ¿qué hago? oh, no, 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 no esto es sangre oh, tengo que tener cuidado oh, ahí hay alguien hola oiga, señor ¿quién es usted? hola oh, no ¿qué? señor, ¿qué le pasó? vete de aquí oh, pero ¿pero por dónde voy? vete pero no puedo salir oh, no se murió siento que en cualquier segundo me petó oh, no se murió no puede ser a ver tiene que haber alguna salida por aquí esa sangre debe ser ese señor que se golpeó oh, no ¿qué es esto? no, 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 no espera, espera ¿qué haces? sal de aquí sal de aquí, bicho maldito sal de aquí no ¿qué haces? me voy a pegar con mi resortera a ver ahí está sal de aquí no toma toma, bicho malo toma espera ¿qué haces? ¿por qué me pegas así? no me pegas ay no, no, no no, no no, que me matas no, que me matas, bicho no, no ¿qué haces? no, hola toma matalo, matalo sí, sí matalo matalo, 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 matalo pum sí gracias, bita maldito, bicho pero mira pero mira cómo lo has llenado de cosas ¿qué haces aquí, bebé miro? te dije que es muy peligroso y tú también toma que no lo mates ¿qué haces? toma lo hiciste revivir era para revivirlo pero si estaba muerto ¿por qué hiciste eso? ¿me entiendes bien ahora? uy, se murió de nuevo toma pero no lo vuelvas a matar pobrecito ¿pero qué haces aquí, bebé miro? oh, menos mal que viniste me salvaste ¿puedes hacer un puente? sí, obviamente a ver oh, no no voy a volver a salir de noche solo sí, sin permiso de tu papi encima ¿estás loco? sí perdón me perdonas, bita bueno ¿y acá cómo subo? a ver espera que me corro ¡oh, no! qué sincronización ¿has visto eso? a ver, ahora hola no puedo porque está mi cabeza ala, casi me pasó perdón dale dale no, ahí está qué nivel gracias amigo mío por salvarme amigos y todo esto fue gracias a mi entrenamiento con los shurikens sí pero ¿cómo los tiras así? voy a ir a dormir a casa rápido porque si deseas tirar papi que rompí la ventana me mata vamos, vamos go, 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 go vamos, chupo de mi casa amigos siempre juntos quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo nada puede separarnos nada y si estás comiendo tierra gata y si estás comiendo tierra y si estás comiendo tierra